Buenas tardes, amables televidentes del informativo TV San Jorge. Yo los saludo del corregimiento de Otaré, donde fueron trasladados los restos mortales del profesor José María Lanciano Madariaga, rector de la institución educativa Edmundo Velázquez, quien se desempeñó al frente de este colegio por más de 18 años. Aquí a mis espaldas se encuentra la vivienda, precisamente del docente, donde familiares y amigos reciben esta noticia, esta tristeza que hoy enluta al corregimiento y no solo también a la población, sino a la educación de la provincia de Ocaña. Se distinguió por ser uno de los rectores más cercanos a la comunidad y muchos de los profesores y también habitantes del corregimiento hablan de la persona del docente José María Lanciano Madariaga como un profesor cercano a los alumnos y también a las diferentes comunidades. Nosotros acompañamos la caravana que salió de la ciudad de Ocaña hasta el corregimiento de Otaré con el cuerpo sin vida de este ilustre hijo de este corregimiento y también de la educación de la provincia de Ocaña. Hombre, pues todo el corregimiento de Otaré, no solamente el centro poblado, recibimos una noticia muy fuerte, una pérdida invaluable, un ser sencillo, honesto, el cual le brindó muchas cosas positivas al corregimiento de Otaré, el cual se desempeñó por más de 18 años como rector del colegio El Mundo Velásquez, más de 10 años como director de la escuela integrada de Otaré. También fue el fundador de Otaré, también fue el fundador de las Asojuntas en el año 93, siendo así el primer corregimiento en tener Asociación de Juntas. Era como un papá, con su humildad se ganó los corazones de todo. Siempre era en pro de servir a la comunidad el bien de los estudiantes. Lamentablemente Otaré y como lo dijo usted, toda la comunidad educativa, tanto del municipio de Ocaña, el departamento ha perdido un gran hombre, un gran docente, un gran rector y para nosotros, para la comunidad de Otaré, principalmente un gran líder, un hombre entregado a los niños, a los abuelos, a los campesinos y hoy está Otaré, como usted puede ver, como usted pudo apreciar en el camino y la entrada aquí al pueblo, pues estamos de luto. Otaré está de luto porque, como lo digo y como recordando una frase de Jorge Eliezer Gaitán, yo no soy un hombre, soy un pueblo y eso representaba al profesor José María, él representaba a un pueblo. A mis espaldas, la institución educativa Edmundo Velázquez del corregimiento de Otaré, el cual por más de 18 años, el docente José María Lanciano Madariaga, le sirvió a la comunidad y también a los estudiantes. Desde ahí, quedó con la ilusión de ver la institución educativa en buenas condiciones y también de poder tener un lote aparte en el corregimiento para poder empezar las obras de la construcción de la nueva edificación de la institución educativa. Logro que la comunidad espera que se haga realidad en nombre de este docente. Desde el corregimiento de Otaré, con las imágenes de John Janel Franco, Mario José Cárdenas Galeano, informativo del mediodía.